Bueno, 10 minutos nos separan de las 10 de la noche y vamos a terminar un poquitito más tarde. ¿Por qué? Porque tenemos dos ganadores para estos dos celulares que se sortearon en el mes de la mujer. Así que presten atención porque aquí van los nombres. Usted primero, señor Mauri. Tenemos la primera ganadora del celular y ella es Claudia Viviana. Ella es la primera ganadora, documento terminado en 92.17. No, no, me parece que es el celular, ¿eh? O es el DNI. Perdón, es el celular. Bien, bien, ahí corregimos. Bien. Terminado en 92.17, Claudia Viviana es la primera ganadora. Y la segunda ganadora es... Karina Berger. Usted tiene, a ver, ahí el final del... Exactamente, su celular termina en 38.91. Aplauso para las dos. Muy bien. Son las ganadoras de los dos celulares porque Norte Grande Federal siempre premiamos a todos, tenemos buenas noticias y, por supuesto, queremos el acompañamiento de toda la gente. Así que dos ganadoras de estos dos celulares en el mes de la mujer. Exactamente. Ya la producción se va a poner en comunicación con ellas para que vengan a retirar su premio. Bueno, y está. Escuchen los aplausos. Sí, son muchos. Así que qué lindo es terminar el informativo con lindas noticias. Totalmente. Muy bien. Las ganadoras del sorteo en el mes de la mujer, Claudia y Karina son las ganadoras. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. Despacia. No, no, no. Señora. Dios. Norte Grande know. No, 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 no. No, no. Liz.